Pérez y Diana León. Aquí empezamos, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió llamar a juicio político al Presidente de la República por el presunto delito de peculado. La resolución se aprobó con 88 votos. Ahora el Jefe de Estado deberá decidir si acude al Pleno a defenderse. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución emocionada por la asambleísta Viviana Velo Ramírez. Así, con 88 votos a favor que provinieron de las bancadas de UNES, el Partido Social Cristiano, una parte de Pachacuti y una fracción de la izquierda democrática, el Pleno de la Asamblea Nacional este martes 9 de mayo decidió llamar a juicio al Presidente de la República, Guillermo Lazo, por el presunto delito de peculado. Vaya viciándole a la bella durmiente de Calmedé que vaya listando los motores. Porque el señor Lazo, este vato que se va a su casa. Votación que para la bancada del oficialismo no garantiza nada. Si hoy no obtuvieron los 92 votos necesarios para destituir al Presidente, no los van a reunir en un par de días, aseguran. Mal negocio le han ofrecido quienes dijeron que adelantando el juicio y que el día de hoy con 92 votos se consolidaría, ya le entregaron la silla de la presidencia a la Asamblea Nacional. Y cuidado una nueva reconfiguración al ver que quien ofreció los 92 votos le quedó mal a las bancadas el día de hoy. Son cuatro votos que se necesitan, es una cantidad mínima, pero el gobierno ha jugado siempre durante todo esto de empañar el proceso y evitar a toda costa que lleguemos al día de hoy. El debate se instaló con el proyecto de resolución presentado por la asambleísta correísta Viviana Veloz. En su intervención cuestionó el manejo que le dio la Comisión de Fiscalización al juicio político y que tiene pruebas suficientes para enjuiciar al jefe de Estado. Han violado el debido proceso administrativo. El procurador ha incurrido en un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, pero también en una clara arrogación de funciones. Este juicio político no podrá archivarse de forma fraudulente en la Comisión de Fiscalización. Esa era una burda intención de los defensores del presidente Guillermo Lazo, disfrazados de legisladores. Villavicencio también increpó al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, por el argumento que usó para convocar a este pleno, sin haber socializado el informe que la Comisión de Fiscalización no aprobó. ¿Usted remitió ese informe a los 137 legisladores? No lo hizo. Entonces, ¿de qué va a votar? ¿Sobre qué va a resolver este Parlamento? Si no hay informe motivado, si no hay un informe sobre el que votar. Señor presidente, yo sé que usted quiere seguir ahí sentado y tiene todo el derecho, pero no torciendo la ley, no torciendo la Constitución. En esta votación hubo también 23 votos en contra del enjuiciamiento al presidente que vinieron de Creo y varios independientes, pero también la otra fracción de cinco asambleístas de la izquierda democrática se abstuvo y hubo 21 ausentes, entre ellos 11 curules vacías de Pachacútic. Claro, se desconoce o se dice que no existe un informe porque ya suena el relojito de la votación del día domingo, ¿verdad? Entonces, con esos antecedentes, si no existe un informe a criterio de algunos legisladores en este Pleno, ¿sobre qué van a juzgar al presidente Lazo? Me pregunto yo. ¿Cómo me pueden decir a mí que no hay causales en la sociedad para tirar abajo este gobierno de la manera más democrática? ¿Cómo me pueden decir que un presidente está más preocupado de eso que de los muertos que hay en la calle, que de los muertos que hay en las cárceles? El Ecuador entero espera que este juicio termine, terminando a un gobierno que ha encubierto la corrupción. Háganme lo que les dé la gana, me voy. Lo que ahora viene es que el presidente Guillermo Lazo deberá ser notificado por el titular de la legislatura y convocado al Pleno para que presente sus pruebas de descargo y se defienda. Lo cierto es que su comparecencia se dará luego del cambio de autoridades en la Asamblea Nacional. Y el gobierno nacional permanece en silencio tras la decisión del legislativo de continuar con el juicio político. Daniela Valencia permanece en el Palacio de Gobierno y desde allí nos da más detalles. Daniela. Buenas noches, Milton Diana, amigos televidentes. Efectivamente, pues les contamos que nosotros permanecimos aquí durante toda la tarde en los exteriores del Palacio de Carondelet en espera de una reacción de algún miembro del gabinete presidencial. Esto luego de que la Asamblea Nacional, con 88 votos a favor, aprobó la moción para continuar con el proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Una moción para continuar con este proceso por la infracción constitucional de peculado. Recordemos que el documento establece que esto se habría dado por un supuesto desvío de los fondos que generaron anualmente los pools de las empresas con las que Flopec tenía una relación contractual para poder transportar crudo. Recordemos además que esto se da luego de que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no alcanzó la votación requerida para aprobar el informe que recomendaba archivar el proceso por falta de pruebas. Lo que sí les podemos contar es que uno de los ministros de este gabinete, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, reaccionó a través de su cuenta de Twitter. Él aseguró que este proceso ilegítimo inició, se desarrolla y terminará sin pruebas, sin argumentos y con serios vicios legales. Dijo que ellos continuarán en la defensa de los derechos de los ecuatorianos a vivir en democracia. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente noche. Gracias, Daniela, por tu informe desde Carondelet. Y la bancada correísta anunció que dará sus votos para la reelección de Virgilio Saquisela en la presidencia de la Asamblea. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que el domingo habrá sorpresas, pues se podría conformar una nueva mayoría. Las fichas se siguen moviendo en el legislativo de cara a las elecciones de nuevas autoridades. Este domingo los asambleístas deberán elegir un presidente, dos vicepresidentes, cuatro vocales para el Consejo de Administración Legislativa y presidentes de comisiones. Justamente antes de que se lleve a cabo la sesión del pleno en la que se decidió continuar con el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, el bloque correísta anunció que apoyará la reelección de Virgilio Saquisela como titular de esa función del Estado. Vamos a apoyar la candidatura del actual presidente Virgilio Saquisela. Nosotros somos la única bancada que es capaz de deponer intereses partidistas. Los mismos 88 votos que consiguieron para continuar con el enjuiciamiento en contra del primer mandatario serían los que tendría Saquisela a su favor, aunque desde otras bancadas señalan que nada está dicho. Hoy día, por ejemplo, dijeron que tendrían más de 92 votos. Una cosa son las encuestas, otra cosa son las realidades. El oficialismo incluso es más optimista. Sostiene que en estos días conformará una nueva mayoría. Vamos a armar una coalición, un bloque legislativo con una agenda legislativa a favor de los 18 millones de ecuatorianos. Estamos hablando con las cinco bancadas y también con independientes. El Partido Social Cristiano prefiere ser cauto en señalar a quién apoyará para que ocupe la presidencia, pero acusan al gobierno de querer desmembrar las bancadas. Esperemos que hasta esa fecha no sigan saliéndose de los partidos otros asambleístas, y me refiero a cualquier bancada, gracias a que el gobierno está haciendo todo lo que pueda para lograr captar esos votos. UNES buscará que Marcela Holguín se haga de la primera vicepresidencia, Esteban Torres del Partido Social Cristiano, en cambio, sería quien ocuparía la segunda vicepresidencia y las vocalías del CAL se repartirían entre las otras bancadas. Una nueva baja se registró en el bloque legislativo del Partido Social Cristiano. Se trata del asambleísta Geraldine Weber, quien confirmó que dentro del bloque hay presiones y señala a un legislador de persecución. Ha venido persiguiéndome desde el día número uno, ha venido persiguiendo que si estoy en el telemático, que si no estoy en el telemático, que si voy, que si no voy, que ha perseguido a varias de las compañeras asambleístas que hoy se han retirado por la persecución. La primera fue porque él llegó de alterno. Yo me he sentido ofendida cuando me ha dicho que firme un documento en blanco. ¿Para qué? Pues que él va a decidir de mi voto, él va a decidir de mis acciones, de mis pensamientos. No, señores, esto no puede ser una dictadura partidista. Y realmente estoy indignada, me he quedado callada por el respeto que le tengo al abogado Jaime Neboto, por el cariño y la admiración. Pero lo que pasa internamente en la bancada no significa que pasa en el Partido Social Cristiano. El próximo 14 de mayo se posicionarán más de 5 mil dignidades seccionales. El Consejo Nacional Electoral entregó las credenciales a las autoridades electas de la provincia del Guayas. Tras los signos y los discursos de bienvenida, la primera en recibir su credencial fue la prefecta electa de la provincia del Guayas, Marcela Iñaga. Estamos aquí recibiendo las credenciales que nos permitirán en tan solo seis días iniciar una transformación de una provincia más segura. En esa misma línea incluso le envió un mensaje al presidente de la República, Guillermo Lazo. Si usted es enemigo de la delincuencia, tenemos un enemigo común. Yo estoy dispuesta a sentarme con su gobernador y sus autoridades locales. El compañero de fórmula de Iñaga, el viceprefecto Carlos Serrano, fue el segundo en ser acreditado. Y el tercero, el alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Vamos a trabajar unidos con nuestra prefecta, con los diferentes alcaldes, con los diferentes concejales, por un gran Guayaquil. A pesar de las diferencias, acotó. Y puso como ejemplo al consejo cantonal del puerto principal, ahora conformado mayormente por sus coidearios. La revolución tiene mayoría en el consejo, sí, pero ya nos reunimos con todos los concejales electos. Y la única misión es sacar adelante a Guayaquil. Después de Álvarez siguieron uno por uno los otros 24 nuevos alcaldes de Guayas. Los 137 concejales urbanos, al igual que los 24 concejales rurales. Y los 145 vocales de juntas parroquiales, quienes también recibieron el respectivo documento. El acto de entrega de credenciales a las nuevas autoridades de la provincia se llevó a cabo en el Palacio de Cristal, en el centro de Guayaquil. Contó con la presencia de los vocales del CNE y de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. A propósito de este organismo, aún tiene algunos recursos interpuestos no resueltos. Por lo que los alcaldes de Colímez y Naranjal no recibieron la credencial este martes. Tampoco cinco concejales de San Borondón. Nos toca cumplir con los pasos que determina el Código de la Democracia y así lo estamos haciendo. Son más de 5.600 las nuevas autoridades que a nivel nacional se posesionarán este domingo, según los registros del Consejo Nacional Electoral. El proceso de entrega de credenciales comenzó el 14 de marzo en Carchi. La última cita será este jueves 11 de mayo en la provincia de Maravilla. Luz Verde para la contratación del perito Roberto Mesa, quien será el encargado de la reconstrucción del tercer informe en torno al asesinato del general Jorge Gabela, ocurrido en diciembre de 2010. El informe determinará nombres de los involucrados en el crimen de Gabela. El perito Roberto Mesa llegará al país en los próximos días con su equipo y contará con seguridad personal, según sus pedidos, y lo hará para trabajar en la reconstrucción del tercer informe sobre el crimen del general Jorge Gabela. La comisión encargada de esta recuperación de las conclusiones del informe mutilado en 2014 ha confirmado que hay acuerdo de pago. Esta semana se va a finiquitar ya el contrato con el perito Roberto Mesa. Ya se dio a conocer dentro de la propuesta de trabajo cuál es el monto solicitado por parte del nuevo trabajo. Se conoce que será el centro de inteligencia estratégica si es la entidad que asuma el pago al perito Mesa. Si bien la Corte Constitucional dispuso que los resultados del trabajo de esta comisión de reconstrucción del caso Gabela deberán entregarse el 17 de mayo, el tiempo se vino corto y han solicitado una prórroga que será de dos meses más. Se le notificó obviamente a la presidencia lo indispensable que es de la prórroga. El general y ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Jorge Gabela fue asesinado el 19 de diciembre del 2010 y 13 años después aún se intenta dar con los autores intelectuales de este crimen. Inicialmente la investigación llevada adelante por una comisión creada en el gobierno de Rafael Correa recibió un informe completo por parte del perito Mesa. No obstante en mayo del 2014 cuando ya se estableció que no se trataba de un crimen producto de la delincuencia común sino un crimen bajo pedido, alguien solicitó la eliminación de 35 páginas. Se mutilaron los nombres y las conclusiones. Es imperante el tercer documento por supuesto porque aquí se desarrolla si tuvo que ver la denuncia del caso de los Drup con la muerte. Hoy 13 años después el Estado intenta dar respuestas a la familia Gabela, a Patricia Ochoa viuda de Gabela quien no ha parado de reclamar por justicia. Ese tercer informe mutilado premeditadamente en 2014 para ocultar nombres de supuestos autores intelectuales deberá ser reconstruido. Seguimos amigos, Ecuador oficializó hoy el canje de deuda por conservación más grande en la historia del mundo. Con esta transacción el país ahorra 1.100 millones de dólares en el pago de su deuda externa y tendrá recursos para promover la conservación de las Galápagos. Como una transacción histórica e innovadora, así calificó el gobierno al canje de deuda por naturaleza que se oficializó este martes en el Palacio de Carondelet. Los ministros de Economía y Ambiente explicaron los beneficios de este canje que se convierte en el más grande de la historia en el mundo. Esto significa que se ha canjeado deuda actual por un valor aproximado de 1.630 millones de dólares por una nueva deuda de 656 millones de dólares. En términos sencillos esto sería como comprar un dólar por 40 centavos. Un canje de deuda que nos va a permitir entregar subvenciones o financiamientos a distintos proyectos que vengan desde organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, de los propios entes estatales y en general de cualquier persona que pueda presentar proyectos de conservación y desarrollo sostenible en las Islas Galápagos. Serán 450 millones de dólares los que se destinen para la conservación de las Islas Encantadas. Y quien estará a cargo de destinar estos recursos a esos proyectos va a ser un directorio que se llama el Galaposla. El canciller de la República destacó el papel que ha jugado en este tema el sector pesquero. Ecuador tiene la flota pesquera más grande del Pacífico Este Tropical y la decisión del presidente Lazo de reducir un tamaño de la cancha en donde se pesca que trae ingresos no es otra cosa más que un mensaje de madurez del sector pesquero, porque nuestro sector pesquero ha entendido que no se trata de volumen, se trata de denominación de origen, se trata de pesca sostenible. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, destacó esta operación y señaló que se debe repetir en el mundo. La convención técnica que creó Guillermo Lazo para elaborar una reforma al sistema de pensiones de la seguridad social presentó un diagnóstico de la situación actual cuya realidad financiera está muy cerca de colapsar. En máximo tres años las pensiones ya no se podrían pagar. El fondo de pensiones del IES agoniza, es un secreto a voces. Ahora confirmado por las cifras que arroja un diagnóstico realizado por la comisión técnica que creó el presidente de la República, Guillermo Lazo, para idear propuestas que se incluirán en el proyecto de reforma al sistema de pensiones de la seguridad social. El informe de la comisión precisa que en las arcas del ente hay un aproximado de 6 mil millones de dólares actualmente. Nada más. El 75% de ese dinero colocado en préstamos hipotecarios y bonos del Estado. El pago de pensiones se añade e implica un desembolso de 5 mil millones por año. Y lo que perciben aportes, es decir, los recursos que ingresan son apenas 2 mil 500 millones de dólares. A eso se suma la deuda del fisco por las pensiones de 2022, que son otros 2 mil millones en contra. Es así que como augura Augusto de la Torre, ex ministro de finanzas, funcionario del Banco Mundial y coordinador de la comisión. En apenas unos cuantos años el IES no podrá pagar las pensiones de inválidez, vejez y muerte, conocidas como IVM. Creo que tenemos unos 3 años para poder aguantar la cosa. Después de 3 años puede ser que tengamos esa horrible situación en la que ni el IES ni el fisco puedan pagar las pensiones. Y la razón es simple. Lo que entra al fondo de pensiones por aporte de los trabajadores, empresarios y el Estado no alcanza para pagar los montos que el seguro tiene que desembolsar en pensiones. Tal es así que hace poco, por primera vez, el IES tuvo que usar parte de las reservas del fondo para pagarle a los jubilados. Las reservas deben de crecer, no de crecer. Porque cuando yo soy un afiliado activo, yo pago el 70% debe de servir para pagar a los jubilados actuales. El otro 30% me lo tienen que guardar para cuando yo me jubile. Entre las razones que llevaron hasta este punto, la comisión identifica una de carácter demográfico. La población tiene cada vez más años de vida, es decir, los jubilados hoy viven más. Además, en la última década el número de pensionistas se duplicó, mientras el diaportante solo aumentó un 20%. La tarea de la comisión es presentar salidas a esta difícil situación que atraviesa el fondo de pensiones del IES, su inviabilidad financiera. Sus recomendaciones serán presentadas en junio al presidente y a los ciudadanos. Se reportaron nuevas detonaciones en la penitenciaría del litoral en Guayaquil. El SNAI confirmó la alerta de incidentes asegurando también sobre la activación de los protocolos de seguridad. Además, ya se monitoreaba la situación dentro del complejo carcelario ante posibles enfrentamientos. Los disturbios en el penal ocurren un día después de que el gobierno confirmara el asesinato de alias J.R. Jr. Roldán en Colombia. Él era el segundo al mando de la banda Los Choneros y líder de las Águilas, grupos que controlan pabellones en la penitenciaría. En corto, ¿quieres ser parte del público de Yo me llamo? Sí, estar en las galas, disfrutar del talento artístico de nuestros imitadores. Te contamos qué tienes que hacer.